Una fiscalidad justa para un país moderno. La sociedad española apuesta por unos servicios públicos fuertes, modernos y eficaces, que den respuesta a las necesidades y expectativas de la clase media y trabajadora. Financiar el estado del bienestar no es un lujo que no nos podamos permitir. Tenemos la memoria y la experiencia de lo que ocurrió en la anterior crisis financiera, cuando se impuso una política de recortes que debilitó lo público y mermó la sanidad, la educación y la dependencia. El estado del bienestar es la red de seguridad de la ciudadanía, la garantía de la igualdad de oportunidades y el vector de la cohesión social y territorial de España. Pero también es un potente motor de nuestra economía, con un impacto claro en la generación de empleo de calidad directo e indirecto y en la aportación de valor, añadido a través de la innovación pública. El partido socialista cree firmemente en el valor de lo público y en la justicia social como la base de nuestra convivencia democrática. De ahí que el sistema fiscal no solo tiene la función de asegurar los ingresos necesarios para la provisión de las políticas públicas que garantizan los derechos y libertades de la ciudadanía. También debe cumplir los principios constitucionales de equidad y progresividad, así como asegurar que la igualdad de oportunidades sea efectiva y reducir la desigualdad social, territorial y de género. Por ello a lo largo de esta legislatura hemos impulsado una política fiscal acorde a los principios constitucionales de equidad y progresividad, de manera de las mayores rentas y patrimonios, así como los grupos multinacionales y grandes empresas, contribuyan en mayor medida mientras que los más desfavorecidos reciben el mayor nivel de ayuda protegidos por el escudo social. Madrid 7 de julio de 2023 Bloquey Barra Diagonal 35 La fiscalidad no puede ser abordada a través de un debate cortoplacista o basado en la demagogia. Es un debate nuclear en la concepción del país al que aspiramos y necesita pedagogía. Por ello desde el Partido Socialista planteamos una fiscalidad justa e inteligente, adaptada al siglo XXI y capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude fiscal. El libro blanco sobre la reforma tributaria de 2022 constituye un punto de partida riguroso y solvente para avanzar en este debate. Por ello proponemos Una política fiscal y de inversión para garantizar servicios públicos modernos para la gran mayoría de la sociedad. Seguiremos orientando la política de inversiones y el sistema fiscal para crear incentivos al trabajo, la innovación, el cumplimiento de la regulación y el despliegue de la nueva economía verde. Una fiscalidad que ayude a la clase media y trabajadora en la crianza, el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la eficiencia energética en los hogares o la adquisición de vehículos eléctricos. Estas ayudas se harán a través de la renta indirecta que suponen los servicios públicos o de las transferencias, directas en prestaciones. El objetivo es contar con una administración tributaria más proactiva y accesible, que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el conocimiento ciudadano de para que se utilizan los impuestos. Un sistema fiscal que incentive las grandes transformaciones de nuestro modelo productivo, que favorezca la innovación empresarial, la adaptación a la transición ecológica y digital o la igualdad de género, así como el apoyo a sectores estratégicos como la cultura. Un sistema fiscal que permita un reparto más justo y equilibrado de las consecuencias de las crisis. La concentración de la riqueza y el incremento de las desigualdades son algunos de los mayores desafíos que afrontan los países y España no es una excepción. Es necesario hacer cambios estructurales en el sistema tributario para avanzar hacia una sociedad más justa. Como base de la financiación autonómica y local, la fiscalidad es también una parte sustancial del modelo territorial de nuestro país. El gobierno socialista ha demostrado que preservar el estado de bienestar, garantizando la prestación de los servicios públicos fundamentales, es cuestión de voluntad política. Las comunidades autónomas han podido enfrentarse y combatir las consecuencias de la crisis sanitaria y de la invasión de Ucrania gracias a las decisiones del gobierno de España que les ha proporcionado recursos extraordinarios de más de 30.000 millones de euros al margen del sistema de financiación. Gracias a estos recursos, pudieron mantenerse los servicios públicos, la protección de la ciudadanía y nuestro tejido productivo. Hay que recordar que es la ciudadanía quien hace uso de los servicios públicos y contribuye con sus impuestos a financiarlos, por ello, tenemos que situar a las personas en el centro del debate. Solo si pensamos en satisfacer sus necesidades y aspiraciones podremos lograr el consenso político y territorial para hacer realidad un sistema de financiación aceptable para todos. Del mismo modo apostamos por la mejora continua de la eficiencia en el gasto público, a través de los planes de revisión de gasto, spending review, y la evaluación de las políticas públicas, en un claro ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Defendemos que unas cuentas públicas saneadas y sostenibles son la mejor garantía para el presente y también para las futuras generaciones. En ese sentido, a pesar de la ausencia de reglas fiscales tras el impacto de la pandemia, hemos desarrollado una política fiscal y presupuestaria prudente y eficiente, protagonizando un descenso continuado de las ratios de déficit. Esto implica un compromiso explícito con la consolidación fiscal, al mismo tiempo que hemos posibilitado una inversión récord en políticas tractoras de la economía. España merece un debate serio y riguroso sobre fiscalidad, con propuestas que vayan en línea de lo que marcan los organismos internacionales para promover una economía dinámica y competitiva, asumiendo los retos de la transformación digital y la transición ecológica mientras blindamos y fortalecemos nuestro estado del bienestar. Por todo ello proponemos. Asegurar la protección de los colectivos vulnerables y de la clase media y trabajadora con una política fiscal y de gasto social orientada a sus necesidades. Desarrollar una reforma fiscal orientada a las familias coordinada con la política de gasto social. Para ello mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto. Impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital. Promover un pacto de estado contra el fraude fiscal. Consensuaremos con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales del ámbito fiscal un plan de acción contra el fraude, la evasión y la ilusión fiscal. Y continuaremos reforzado y modernizando los recursos y la plantilla de la agencia tributaria. Seguiremos impulsando el afloramiento y regularización de la economía sumergida. En línea con las mejoras de estos años, reforzaremos los mecanismos para la regularización de la economía sumergida y la lucha contra el fraude, para así tener un sistema fiscal más sólido y justo, eliminando las ventajas competitivas de los que abusan del sistema. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y Barra diagonal 37. Continuaremos impulsando a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el impuesto sobre sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales. Del mismo modo promoveremos la adopción de medidas para evitar la ilusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos y los grandes patrimonios. Evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado de bienestar. Evaluaremos los resultados del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y, en su caso, avanzaremos en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica, para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios. Avanzaremos en la fiscalidad verde, contribuyendo al compromiso de nuestro país con la emergencia climática y con el futuro de nuestros jóvenes. Una fiscalidad verde bajo la premisa de quién contamina paga, que irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora. Del mismo modo, evaluaremos los incentivos en vigor para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular. Culminaremos la tramitación de la nueva ley de apoyo al mecenazgo para que estas actividades constituyan un apoyo real a los sectores de la cultura, el patrimonio y la innovación social. Usaremos una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga, y así la ciudadanía puedan juzgar por sí mismos la importancia del pago de impuestos para sostener el estado de bienestar. Esto constituye un ejercicio de pedagogía y transparencia fiscal frente a los discursos que consideran las bajadas de impuestos como la única receta posible. Con el objetivo de seguir mejorando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la agencia tributaria desplegará un plan de información y asistencia integral a los contribuyentes, en el que la atención al ciudadano y la mejora de las comunicaciones administrativas constituirán una prioridad.